Acabo de llevarles una información positiva para los amparistas de Vialidad Nacional, en donde ya ha habido respuesta por parte de la Justicia Federal de Catamarca, contencioso administrativo, en donde han declarado formalmente admisible y también se han declarado competente en todas las áreas para entender en este recurso de amparo que hicieron los nueve despedidos de Vialidad Nacional. Así que ahora tenemos que correrle traslado la demanda ya a la entidad nacional para que ellos les dan un plazo determinado para que contesten el porqué de los despedidos y bueno, un informe detallado conforme lo exige la ley y recién ahí habrá de expedirse el juez sobre la demanda que hacemos concretamente de la reincorporación de los despedidos. Sin embargo, lo importante y que fue objeto de análisis desde hace mucho tiempo, desde que interpusimos la demanda, esto es a posteriori de la Semana Santa, se declararon competentes y formalmente admisibles todos los recursos, que fueron casi 250 páginas que presentamos entre amparo y elemento probatorio. Doctora, ¿qué significa esto? ¿Qué significado tiene esto que usted nos acaba de contar? Sí, significa una gran esperanza para los amparistas, para los despedidos que han visto totalmente vulnerados sus derechos. No olvidemos que estamos ante una administración, ante un trabajo público en donde exige el estado de estabilidad. No puede, ¿no? Es un empleo privado que el empleador te dice no te necesito más, te pago la indemnización y ándate. Esto requiere de sumarios, de cosas previas para romper esa estabilidad o ese principio de estabilidad que exige en el empleo público. Esto no ha acontecido, desde la Administración Central de Vialidad Nacional se tomaron medidas sin justificación, que han sido perfectamente expresadas en el amparo presentado, lo que habla no solamente del espíritu arbitrario sino de una ilegalidad manifiesta que contradice todo lo estatuido legalmente en el derecho nacional, constitucional y superior a las leyes de la Constitución. Claro. Doctor, ahora en base, ya mi última pregunta en referencia a este tema digo, en base a lo que usted nos acaba de explicar, digo, ¿cuánto tiempo hay? ¿En cuánto tiempo puede haber una respuesta para que esta gente se pueda reincorporar, en todo caso? Bueno, nosotros hemos pedido una cautelar en lo que el juez ha contestado que va a diferir, se ha contestado desde el juzgado federal que se va a diferir en esa cautelar hasta tanto conteste la Administración Central de sus fundamentos, de este, bueno, todo un pormenorizado detalle de por qué se nos ha despedido lo que creo que les va a costar mucho porque no tiene fundamento el haberse enterado a estos chicos que han ido a trabajar y cuando estaban por salir no estaban más en el sistema, así, lisa y llanamente. Y, bueno, nosotros tenemos esta parte actora, tiene que correrles traslado, recién hemos recibido ese dictamen de la justicia en donde vamos a tener que correrles traslado de la demanda ya formalmente a Vialidad Nacional y ellos van a tener un tiempo limitado que es de tres días para la contestación.